Que los panos me perdonen, no lo puedo evitar Pero todas las muchachas saben, saben quién es su galán Porque todas las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán Espera, amo hermoso, esto es una bendición, es valiente poderoso y me acelere el corazón Estará, sí, sí, estará, mi galán, sí, sí, mi galán A la hora de besar, yo sé que los va a gustar y me amarán, me amarán Si me subo a su moto o me llama el celular, voy pediendo poco a poco y comienzo a cantar Estará, sí, sí, estará, mi galán, sí, mi galán Y es que todas las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán Él estará, sí, estará, mi galán, sí, mi galán Él estará, sí, estará, mi galán, sí, mi galán Y es que todas las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán Él estará, 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 mi galán Porque todas las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán Él estará, él estará, él estará, él estará, él estará, mi galán, sí, mi galán Él estará, él estará, él estará, él estará, mi galán Él estará, él estará, él estará, él estará, mi galán Porque todas las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán Las amamos todas Las mamitas en grano, son chiquitas, me amarán ¿Qué cantas ahora? Papi, mira No me grites, dime